¿Qué pasó con un paciente? ¿Tres pacientes se fugaron? El día sábado, pasadas las 9 de la noche, vemos a través de las cámaras del centro de monitoreo de 3 de febrero que había tres personas violando la cuarentena, esa era nuestra primera deducción, en la plaza de Caseros. Muy cerquita de allí hay una clínica, el sanatorio modelo de Caseros justamente. Y en simultáneo, Antonio, hay una denuncia de un médico, sostiene que tres pacientes, una mujer y dos jóvenes que resultan ser madre e hijos respectivamente, habían salido de la clínica sin autorización, sin el alta médica y teniendo COVID positivo. Así que rápidamente nos dispusimos con un operativo cerrojo en toda la zona, dos cuadras a la redonda. Estas personas estaban comiendo pizza en la plaza, aunque no lo puedan creer. Bueno, la intervención policial con el SAME también. Es decir que fueron a una pizzería, siendo positivos, compraron una pizza, tuvieron trato con otra gente. Y bueno, justamente eso es lo que nosotros controlamos cerrando toda la zona. Y fue el SAME, los hizo reflexionar, volvieron a la clínica y a partir de eso se hizo una completa desinfección en la plaza que está a unos metros de este lugar. Obviamente en la clínica sostienen que ellos no pueden impedir con el uso de la fuerza la salida de estas personas. Pero rápidamente hicieron la denuncia, pudimos actuar y solucionar la situación. Es decir que si una persona hoy con COVID-19 positivo se quiere ir de una clínica, ¿se puede ir? No debería, por eso se actuó rápido. Pero estas personas me imagino que aparte de volver a la clínica tienen que tener una causa judicial, ¿no? Por supuesto, todo se inicia con la denuncia del médico en comisaría y a partir de eso tiene que seguir la justicia por violación de cuarentena y también por haber abandonado la clínica en una situación de COVID-19 positivo. Claro, pero el tema es, hay una sanción si se van, y eso está bien, lo sabemos porque está la tipificación en el código, pero no hay prohibición, no hay una custodia de seguridad. No, 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 no hay ningún protocolo que indique que cada persona que tiene COVID positivo y está internada y quizá tiene síntomas leves, tenga una custodia policial. ¿Cuántos casos hay en el municipio en 3 de febrero? Nosotros, el último número es 60, más o menos unos 20 recuperados ya en su domicilio, 6 fallecidos promedio de edad, 76 años. Y lo otro importante es que estamos con 24 días en la tasa de duplicación. Vieron que el presidente cuando habló la vez pasada habló de 25 y 18 promedio en el AMBA, bueno, estamos cerca del promedio de 25 de todo el país. Leíste, me imagino que lo habrás visto, ¿no? El tuit del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el centro rojo de la ciudad de Buenos Aires y además recordemos Mayra Mendoza, recordemos a Fernando Gray pidiendo que la ciudad de Buenos Aires cierre lo que había abierto. Te pregunto a vos que compartís partido político, pero también estás en el gran Buenos Aires. ¿Qué pensás? Me parece que no es momento de hacer política con la pandemia. Creo, Antonio, que nos fue bien trabajando unidos, nos fue bien con la cooperación y tenemos que seguir en esa línea. El primero que lo entendió y lo promovió es el presidente de la nación, Alberto Fernández, que mientras arreciaban algunas de estas críticas, estaba reunido trabajando con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Alguien puede pensar que lo que anunció Horacio, que es, digamos así, un gobernador... Estaba consensuado. Consensuado. Y obviamente, de ninguna manera creo que este intento de flexibilización de comercio barrial apunte a que la gente tenga que viajar en colectivo o en tren. Sin dudas hay que seguir igual desincentivando, cortando lo que es el transporte interurbano y de eso se ha hablado durante el fin de semana. Pero reitero, para mí esto no es capital versus provincia, no es un tema partidario, hay que seguir cooperando para luchar contra la pandemia. Dale. ¿Qué les plantea el gobernador Kicillof? Diego, cuando ustedes van marcando pautas de apertura, ¿notás ese cerrojo? ¿Hay alguna demora? ¿O cómo se está analizando? En principio hay una mayor facilidad cuando el planteo tiene que ver con industria, pero tampoco salen tantas autorizaciones. En 3 de febrero hemos enviado casi 80, todas con protocolo, con controles, con recaudos para industrias que exportan o que venden para industrias exceptuadas. Y nos han aprobado 16. Este fin de semana Carlos Bianco me habló de que estaban caminando con Cafiero, industria automotriz y autopartes. Acá tenemos mucho de eso. Pero de comercio barrial todavía sin noticias y realmente la presión es mucha. Yo estoy necesitando esta semana poder decirle algo a los que se quieren mudar, a las bicicleterías. Fíjense esto, se venden bicicletas adentro de supermercados y no se pueden vender en un comercio de barrio. Claramente yo soy de la idea de que si lo hacemos bien, esto de la escala barrial, no va en contra de la salud. Porque de hecho la gente ya está en la calle, vamos controlando el distanciamiento. Pero aparte el tema es siempre proximidad. Si no, no se está hablando de salir a pasear a otra zona. Es proximidad, son comercios de proximidad. De hecho nosotros coincidimos plenamente en la prioridad en la salud, en que no se use el transporte público. Todo caminando, el trabajador y el consumidor. Y les voy a dar, si se quiere, una primicia. Hemos trabajado mucho con otros intendentes del Oeste y hemos firmado o consensuado un documento que creo que vamos a sacar a la luz durante el día de hoy, con una mirada coordinada. Estoy hablando de Urlingan, Ituzaingó, San Martín, San Miguel y 3 de febrero. Bueno, es que está pasando eso, están por regiones, los intendentes están pidiendo lo mismo. Porque además es la misma zona. No hay fronteras entre San Martín y 3 de febrero, entre Morón y Urlingan, es muy importante que trabajemos en conjunto. Y lo que le estamos proponiendo a la provincia, más allá de lo individual, que yo estoy proponiendo, ya tengo dos propuestas, una del 5 y otra del 12 de mayo, que apunta al comercio de barrio y a la construcción. Ahora estamos haciendo una mirada conjunta, validando la prioridad en la salud, no al transporte público, protocolos, comercio de barrio, mudanzas y todo lo que podamos hacer evitando contagios o por lo menos minimizándolo. Una mirada conjunta y plural, que creo que es la manera de trabajar. Te hago una última pregunta. ¿Tienen alguna proyección de lo que puede ser el crecimiento de los contagios? ¿Se están basando en alguna proyección en todo lo que es AMBA y que charlen con los municipios, en tu municipio? ¿O es a lo que se ve cada día? Bueno, lo que vamos es viendo la cantidad de contagios, esta tasa de duplicación. Vamos viendo qué pasa en los geriátricos y en los barrios populares. De hecho, yo hoy mismo estoy empezando un sistema de testeo municipal, un test móvil con una camioneta, que se toma la muestra con el hisopado y se manda al hospital Posadas para el resultado, en el barrio Ejército de los Andes, en el Fuerte Apache. Y después, si viene lo nacional, yo ya se lo dije el otro día al presidente, me voy a sumar también a lo nacional porque queremos detectar enfermos en los barrios populares. Y mientras tanto, Antonio y equipo, lo que vamos viendo es la oferta sanitaria. Hemos aumentado la cantidad de camas, tenemos un hospital modular. Ya están utilizando, yo no sé, me imagino que tienen como en todos los municipios, clubes o lugares donde han colocado camas que son para leves. ¿Ya están utilizando esos lugares? Bueno, eso es algo llamativo. En 3 de febrero nosotros invertimos en armar un hospital de campaña en un polideportivo, 200 camas. Lo comentamos mucho con los vecinos y eso justifica un poco la presión de los comerciantes, que dicen, está el hospital de campaña y yo no puedo trabajar. Esta semana recién estaríamos empezando con el ingreso de los primeros pacientes de internación leve. Bien, que eso ha pasado también ya esta semana que pasó en algunos municipios, sobre todo el sur. Recién en estos últimos días se empiezan a ocupar las camas de atención leve, lo que sin duda en términos de nivel de contagios es una buena noticia, porque hay pocos todavía. Gracias. Gracias. Gracias.